El abismo dijo que ya no hiciera show, me la pelan todos los que me han retado a tirar balazos y el pendejo no sabe que traigo una 45 del 11, ¿qué tiene de malo? La constitución original de 1917 permite que ande uno armado, puedes tener hasta un pinche cañón en tu casa pero de Echeverría para acá, les punza porque quieren que los mexicanos tienen miedo que se levanten los españoles en el virreinato, porque no se llama colonia, nunca fuimos colonia sin tendencia y luego fuimos virreinato hay muchos disqueductores en la historia y dicen, qué colonial pendejo, nunca fuimos colonia, pónganse a estudiar prohibido el caballo, solo en burros o mulas aquí el padre Felipe de Vergara, que se hizo dueño de esta hacienda en lugar de 20 consiguió 8 indios y los puso a trabajar en la hacienda les hizo una calzada para los balneeros, los más bonitos de todo Michoacán y es decir del mundo les dio dos vacas para que hicieran de bueyes, les dio dos yeguas para que hicieran de mulas pero un indio no podía andar a caballo, ni tener armas de juego me lleva la fregada, ya pasaron 400 años y todas no podemos tener armas de juego traen un cortaúñas, llegan los sicarios, se llevan los animales, se cogen a tu vieja ya te dije, a ti te pendejas, pues hazte de un arma, vayan a la chingada del gobierno porque ellos si traen nosotros, no es un derecho universal y constitucional, no más que estos pinches diputados que los maizanes les dan dinero, no lo prohíben hasta un pinche cañón de si a la constitución puedes tener en tu casa señores gobernantes, rectifiquen y por eso nos ponen una chinga hay que defender nuestra vida, porque los cabrones diputados andan en helicópteros como Silvano ese cabrón gastó 1.600 millones en helicópteros, miren, le punzaba porque ellos traen camionetas blindadas y guardaespaldas y nosotros que chingados, ni un pinche puñal, ni un pinche machete para defendernos tenemos un gobierno de lo más chafa que hay prohibido los juegos de azarte, se encuentran jugando baraja, te meten al bote ah, pero ellos tienen el zodiaco, este, fíjense lo de la lotería, 7 años se lo estuvo chingando Fox yo llegué a conseguir unas 2, 3 ambulancias de la Cruz Roja para mi pueblo donde estaba, ahora ni madre porque el pinche Fox se llevaba todo el dinero y ellos si hacen zodiacos y rifas y qué machingados pronósticos y a nosotros nos prohíben pinche gobierno chafa, ellos si pueden traer hasta ametralladoras y nosotros ni un puñal que valen más ellos que nosotros eso está mal, respeten la constitución de 1917 y ustedes pendejos pónganse a leer